¿Qué es el nombre y el nombre? Eduardo Blasco, de Toco Aprende. Bueno, ¿qué tal? Buenas. Normalmente solemos preguntar cómo se llega a este proyecto, y bueno, en tu caso todavía más porque es un debut, pero bueno, en el caso de Óscar es algo especial, ¿no?, porque es esa conexión que tiene. Yo no sé si era un proyecto también que lo teníais hablado o veníais hablando hace tiempo de esto. Sí, Mario siempre lo hablaba mucho en casa. Así que él siempre que hablaba de dirigir, siempre ponía como lo único que querría o que sabía era que yo iba a ser el protagonista. Y claro, yo feliz. Es verdad que si hubiera hecho una película y hubiera cogido otro chaval, habría dolido, ¿sabes? Habría sido como, tío Mario. Pero no sé, lo tenía muy claro. Él quería a nivel electoral llevarme a un sitio que nunca hubiera vivido y ese era como su reto y encantado. Es verdad que de la palabra hasta que pasa, pues claro, es fuerte pensar que en tres días se estrenara la película, ¿sabes? Es que realmente ha pasado y que eso que me decía se ha hecho. ¿También en tu caso? ¿Cómo tuviste que pasar en muchos castings? ¿O era algo que tú buscabas para pasar a la interpretación? No, no es algo que yo buscase, al contrario, fue algo que me llegó y al principio estaba un poco, bueno, no quería hacerlo así a priori porque nunca me había planteado actuar ni ser actriz. Pero la verdad es que cuando empecé a pasar todos los castings, que fue un proceso largo, de un año y algo, además cada etapa estaba muy separada una de otra y fue ahí cuando de repente dije, bueno, pues cabe la posibilidad, en el último casting, el último día ya, ¿no? Que fue como tres meses antes de empezar la película. Dije, cabe la posibilidad de que vaya a actuar en una película y me daba mucho vértigo, pero la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, pues ahora hablamos un poco de cómo ha sido el rodaje, es que también era un debut para Maris, la dirección. En mi caso, bueno, creo que en nosotros, pero sí que es verdad que yo había vivido antes otros rodajes y ha sido muy distinto a lo que había experimentado antes. Ya no solo porque mi hermano sea el director y ahí, bueno, pues claro, unas dinámicas emocionalmente estuviera cargado, sino también la manera en la que Mario afrontó el proyecto. O sea, Candela, cuando vuelva a hacer otra película, que la hará, flipará porque ha sido muy distinto a lo normal. Un mes y medio de ensayos, había unas dinámicas donde no nos podíamos ver nosotros, estaba todo muy controlado a nivel emocional y cargado todo el rato en la verdad. Y la forma de grabar siempre era libertad en el espacio, no había marcas, todo se movía, las luces, las cámaras las colocaban según cómo nosotros nos íbamos sintiendo. Entonces sí que es verdad que es un rodaje muy libre para la actuación o, bueno, para la verdad, ¿no? para vivirla. Entonces, como actor, es un regalo. Es un regalo porque es como una masterclass grabada de actuación. ¿Hay alguna anécdota memorable y confesable que se pueda decir que os la llevéis? Puf, sí. ¿Tú tienes alguna? ¿Anécdota? Bueno, es que no sé porque yo estaba tan arribísima durante el rodaje que lo recuerdo yo como un poco, como un sueño. Pero fue un rodaje muy divertido. Yo me acuerdo un día que nos pusimos los tres a bailar high school music encima del escenario durante la comida y el equipo nos miraba como, ¿qué les pasa? Pero es que teníamos que desfogar por algún lado porque, claro, no nos dejaban vernos durante el rodaje. Entonces, esos momentos en los que estábamos los tres juntos, incluyendo a Farid, que está por ahí, los disfrutábamos mucho y los exprimíamos y nos los pasábamos muy bien, ¿no? Y bailábamos bastante. También me acuerdo otro día en la furgoneta de vestuario que nos pusimos a bailar. Sí, sí, sí. Funk brasileño. Es verdad. Esto es muy bien. Sí, no, es verdad que a nivel de anécdotas es un rodaje de muchas experiencias muy extraterrestres. O sea, por ejemplo, yo nunca había vivido ataques de ansiedad o de pánico y durante el rodaje viví tres. O sea, era como una emoción. Pero luego Mario estaba ahí para recogerme, pero uno de ellos está grabado y uno de ellos está en la película. Pero, claro, el personaje estaba tan cargado continuamente durante toda la historia, era tan fuerte lo que sentía adentro, que, claro, que empezaba a sacar y sacaban el set esos ataques de pánico y de ansiedad aquí que nunca me habían pasado, la verdad. Fue muy intenso. Fue intenso, sí. Bueno, es verdad que la película habla de familias desestructuradas, entonces siempre uno puede pensar que es más complejo ahí, pero vosotros pensáis que se cumple eso de que, bueno, el dicho de que la familia te toca y los amigos se escogen o que la amistad es la verdadera familia. Yo creo que sí, que hay algo de eso en la película, ¿no? Porque, bueno, al final los tres, Dan, Bío y Reno, tienen una relación que en casa no tienen, de confianza, de amor, de seguridad, de apoyo. Y es verdad que estos chicos vienen de un entorno en el que eso está complicado. Y yo creo que sí, personalmente pienso que la familia, ya, bueno, puedes tener suerte, como es mi caso, y creo que el tuyo, ¿no? Tenemos que estar muy amparados, pero también puedes caer en un entorno en el que no te sientas seguro, ¿no? Y eso debe ser muy complicado y estos chicos lo viven, sí. ¿Cuánto hay de este barrio que se muestra en la película en vuestra biografía y tal? ¿Os sentís interpelados a esas escenas que salen y esa gente que está ahí? En mi caso, la verdad que no. Yo cuando ya nací, mis padres sí que son viviendo una familia muy humilde y de pequeños sí que mis hermanos vivían en las periferias de la ciudad. Pero es verdad que cuando yo nací, soy el cuatro de cuatro hermanos, ya nací en una clase media. Y no, yo era lo que más además temía. En el momento que leí el guión y veía esa verdad y veía esos barrios y sabía cómo lo quería afrontar Mario, claro, yo le decía a mi madre que se había equivocado, que realmente no iba a ser capaz de enseñar desde la verdad y de mostrar un chico que vive en esos lugares, que siente lo que pasa ahí. Y sí se puede, porque al fin y al cabo la sensibilidad y los monstruos que uno tiene, da igual dónde nazcas o en qué clase social. Es verdad que el entorno te coloca en un sitio, una etiqueta o te pone más barreras y eso es lo que se cuenta en la película, pero la sensibilidad y la emoción de los humanos es toda, de alguna manera u otra, la misma. Pues en mi caso, la verdad es que yo me criaba en un pueblo de Andalucía, en el campo, entonces mi infancia se aleja del imaginario de la película, pero sí que es verdad que cuando llegué con 14, casi 15 años a Madrid, empecé a ir al instituto en el barrio del Pilar y conocí lo que era un barrio de una ciudad porque hasta el momento no había tenido esa oportunidad. Entonces, en algunos momentos sí me sentía cercana a la trama de la película, pero es verdad que los barrios donde se ruedan mi soledad tiene alas, barrios como La Mina, son barrios que creo que si no te crías en ellos y los vives de verdad de cerca, es complicado entenderlos a fondo, pero bueno, aquí se ha hecho una labor por hacerlo. Además, Mario viene de vivir, como decía Óscar, en la periferia de Barcelona y creo que él sí que ha sabido captar la esencia de estos barrios. Ahora que habláis de esto y que, bueno, Óscar ha dicho que el entorno te pone en muchas barreras, siempre se habla mucho de la meritocracia y del ascensor social, ¿no?, que la gente puede hablar subiendo, pero últimamente la percepción, no sé si también es la vuestra, es que ese ascensor social, por lo menos en España, puede ser estropeado, porque es muy difícil pasar de más abajo. Es muy complicado y en esta película realmente se habla desde eso, ¿no?, de cómo socialmente te imponen o te explican en un sitio y debes de quedarte ahí, o no hay cabida a volar de ese sitio. Siento que las únicas maneras, a veces, es con el deporte o con el arte, que creen que son como los dos lugares donde poder volar de esa etiqueta que te han puesto. Y es una pena, porque lo que pasa dentro del humano, al fin y al cabo, son muchas emociones y con ganas de comerte muchas veces el mundo. Y los jóvenes, todos los barrios, los chavales escriben, grafitean, pintan, escriben letras, poesías. y es una pena que socialmente se les imponga una etiqueta y que te pongan paredes continuamente. Pero ahí está el arte, yo creo que es un buen lugar para romper y es lo que hacen muchos chicos, ¿no? El Mora, por ejemplo, que hace canción original para la película, es un buen referente de que con arte y con pasión se puede volar, se puede volar y alto, no hay barreras, pero se las pone la sociedad continuamente, nos las ponemos. Sí, yo creo que, claro, partiendo de la desigualdad de oportunidades y de diferentes condiciones materiales es muy difícil llegar a un mismo objetivo y eso es algo que es evidente, ¿no? O sea, cuando vienes de clase, de una clase social media-alta, puedes ir a la universidad, puedes ir incluso a una universidad privada, tienes familiares que igual se dedican a algo que a ti te interesa, entonces puedes tener eso en común con ellos, pero la clase obrera siempre se ha diferenciado precisamente por cosas como no poder a veces estudiar o no poder irse fuera a trabajar o si se van fuera, pues partir de la precariedad y, claro, eso es muy complicado. No se puede obviar la meritocracia y a mí me parece que el ascensor social es algo... Bueno, pues al fin y al cabo para mí es una mentira, ¿no? Muchas veces porque creo que es algo complicado y que aunque se intente con cosas, pues eso, ¿no? Hablábamos de Moral, pues Moral es uno de los artistas más escuchados en España y aún así tiene dificultades para ahora mismo, por ejemplo, acceder a su barrio, ¿no? O sea, son cosas que te limitan en tu vida. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.